Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 2 del tercer módulo del curso MOP de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Curvas Elípticas. En este tema definiremos el concepto de curva elíptica y de forma normal de Ballestras, así como ejemplos de las mismas sobre el cuerpo Z5. ¿Qué es una curva elíptica? Vamos a ver la definición en detalle. Una curva elíptica parte de un cuerpo, o sea K un cuerpo, una curva elíptica E sobre el cuerpo K es una curva cúbica, irreducible y no degenerada, definida sobre el plano proyectivo. Sobre el cuerpo, junto con un punto, que llamaremos O perteneciente a la curva. Bueno, varios detalles, tenemos que ver varios detalles en esta definición. Lo primero es que la curva está definida en el plano proyectivo. Eso significa que la curva tendrá puntos en el plano afín, pero también puede tener puntos en el infinito. Es decir, tenemos que considerar todos los puntos que pertenezcan a la curva, tanto si están en el plano afín como si están en los puntos del infinito. La curva es cúbica, es decir, vendrá dada por una ecuación de tercer grado, un polinomio de tercer grado. Irreducible y no degenerada son dos detalles, son dos condiciones técnicas que justificaremos más adelante. Están relacionadas con la existencia de tangentes o la imposibilidad de descomponer en estructuras más pequeñas. Pero bueno, casi todas las curvas cumplen esas condiciones. Y importante, es necesario que definamos un punto perteneciente a la curva que será la base para hacer la operación, las operaciones criptográficas sobre la curva elíptica. Bueno, un ejemplo de una curva elíptica. Pues una curva elíptica puede ser, por ejemplo, por ejemplo, y cuadrado es igual a x3 más 2x más 1 sobre el cuerpo k igual a z5. Esto es una curva elíptica, bueno, es una curva elíptica, no hemos definido de momento el punto o. Vamos a ver algunas propiedades de esta curva. Lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos del infinito pertenecientes a esa curva. ¿Cómo se calculaban los puntos del infinito? Pues se hacía y igual a y partido por z, x igual a x partido por z y se sustituía. Nos queda y partido por z cuadrado es igual a x cubo partido z cubo más 2x partido z más 1. Eliminamos denominadores multiplicando por el denominador de mayor grado, que es en este caso z cubo, y nos queda y cuadrado z es igual a x cubo más 2x z cuadrado más z cubo. Puesto que estamos intentando calcular los puntos del infinito, z vale 0, entonces este término se nos va, este término se nos va, este término se nos va, y nos queda 0 igual a x cubo, de donde deducimos que x también tiene que valer 0. Por lo tanto, los puntos del infinito de esta curva son los de la forma 0, y, 0, y puesto que son puntos en el espacio proyectivo, y no puede ser, las tres coordenadas no pueden ser 0, y tiene que ser distinto de 0, pero podemos homogeneizar y nos queda 0, 1, 0. Es decir, este punto es un punto del infinito perteneciente a la curva. Bueno, normalmente se toma como punto o el punto del infinito de la curva. En este caso, el 0, 1, 0. Esto se puede hacer porque se pueden hacer transformaciones sobre la curva que nos muevan los puntos, las transformaciones proyectivas, y en realidad cualquier curva y cualquier estructura de curva elíptica las podemos mover de tal forma que el punto base sea el punto del infinito. Y que todas las curvas tengan esta fórmula, y cuadrado es igual a x cubo más ax más b. Esto se puede hacer siempre que el cuerpo k sea un cuerpo del tipo zp, con p distinto de 2 y de 3, y esta forma de representar una curva elíptica, utilizando un polinomio tan simple, se llama la forma normal de Ballestrass. En criptografía existen otros tipos de curvas, pero prácticamente todas las curvas elípticas que se utilizan en los estándares, son curvas que vendrán dadas en la forma normal de Ballestrass, con punto base, el punto, será el punto del infinito, que será de la forma 0, 1, 0. Fijémonos que aquí, esto que hemos hecho con el 2 y con el 1, si fuesen a y b, también sería cierto, por lo tanto el punto del infinito de esta curva es el 0, 1, 0. Entonces ese será el punto, el punto base. Bueno, las curvas elípticas pueden tener muchos puntos, pueden tener pocos puntos, en realidad el número de puntos vamos a suponer que tenemos una curva en forma normal de Ballestrass, una curva del tipo y cuadrado igual a x cubo más a x más b. Existe una forma de calcular el número de puntos en Sage, que es definir la curva elíptica. Vamos a ver... Para definir en Sage la curva elíptica, habría que definir E.E.E. igual a elípti elíptica elíptica de el cuerpo pues por ejemplo, el cuerpo de Ballouat de 5 elementos y aquí los coeficientes a y b que corresponden a la curva. Esta sería la curva elíptica que hemos definido antes y el cuadrado igual a x cubo más 2x más 1 sobre el cuerpo Z5. Si nosotros le decimos E.Points notará el listado completo de puntos de esta curva. Notará una lista de este tipo 0,1,0 que es el punto del infinito que ya teníamos calculado y luego pues otros 0,1,1 0,4,1 y así un listado que tiene 7 elementos en este caso. El número de puntos de la curva en este caso es muy pequeño pero podría y hemos podido calcularlos todos. Cuando estemos trabajando en lo habitual será que tengamos curvas con una cantidad enorme de puntos. Entonces no podremos calcular el conjunto completo de puntos puesto que será un número que puede tener perfectamente 30, 40, 50 cifras y lo que sí que podremos calcular es cuántos puntos tiene. No el listado completo pero sí cuántos puntos tiene. Para saber cuántos puntos tiene se puede poner la curva, se define igual, no hay problema porque sea grande y se pone el comando cardinality. Esto nos dirá el número de puntos que tiene la curva. Bueno, los puntos de las curvas elípticas se utilizarán para codificar mensajes. Entonces, nos interesa poder hacer operaciones con esos puntos. Los puntos de una curva elíptica que tengan coordenadas en cada, también se llaman puntos racionales, si son los puntos que tienen las coordenadas sobre el cuerpo base y no sobre una extensión del cuerpo. Pero bueno, nosotros como no hemos hablado de extensiones de cuerpos, los puntos de la curva son los puntos racionales de la curva. Bueno, pues estos puntos que tenemos ahí se pueden operar. Se pueden operar de tal forma, si nosotros tenemos dos puntos P y Q pertenecientes a la curva, nosotros podemos definir una operación de P más Q que no es muy importante la suma coordenada a coordenada. Es una operación que vendrá dado y que explicaremos en detalle en el próximo tema. Vendrá por unas fórmulas complejas. La suma de dos puntos de la curva nos dará otro punto de la curva, que por supuesto ya digo que no es la suma coordenada a coordenada. Pero estas propiedades de esta suma definida, como ya veremos en el próximo tema, tiene las siguientes propiedades. La primera, la suma es conmutativa, es asociativa, el punto O, que en nuestro caso es el punto del infinito, pero que también se hubiese podido ser otro, es el elemento neutro para esta operación, P más O es igual a P, de hecho la necesidad de ese punto O es para poder definir esta operación. Y para todo punto de la curva existe un punto que se llamará menos P, tal que P más menos P es el punto O. Esto es lo que se llama una estructura de grupo. Las curvas elípticas, los puntos de la curva elíptica, tienen estructura de grupo y esta será la operación que se utilizará para hacer las operaciones criptográficas. Veremos en detalle en los próximos temas cómo se definen estas operaciones, incluso profundizaremos bastante en ello, en cómo se pueden optimizar las operaciones sobre las curvas elípticas.